En Cauca fueron capturados tres integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos Ortiz, se les indica de secuestro extorsivo. Inicia plan piloto para que población privada de la libertad vuelva a recibir visitas. El secretario de Salud, Óscar Ospina Quintero, en Popayán, estuvo haciendo inspección en los centros carcelarios de la ciudad para establecer cómo avanzan los preparativos para poner en marcha la iniciativa. Y hemos verificado desde el ingreso hasta acá, a la parte de alta seguridad, hemos verificado la organización que ellos tienen para empezar a recibir las personas que van a visitar a la población privada de la libertad. Y hemos corroborado que tienen un protocolo riguroso, no solamente en la seguridad, sino en la bioseguridad para todos los visitantes y para las personas que del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sin duda va a estar también expuesta a una población de 200 o 300 personas que van a venir a visitar a sus familiares que se encuentran en este lugar. Coletazo económico generado por el COVID-19 agrava aún más la crisis económica de los últimos años en el país. 5.5 millones de personas en Colombia pueden caer en situación de pobreza extrema, según FEDESARROYO. Industria licorera del Cauca lanza al mercado botella especial con motivo navideño. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Departamental, 14 quemados con pólvora se registran en lo que va corrido del mes de diciembre, Santander de Quilichao y Popayán, los municipios con mayor número de personas lesionadas. Fuerte Vendaval en Gualimbío Bajo en Popayán causó daños en proyectos productivos. Codel Cauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codel Cauca, PBX 824 1414. Somos la mejor opción para ti. Codel Cauca, le damos crédito. Codel Cauca, le damos crédito.